es que no, es que no, es que no, es que no me quiero morir yo, no me quiero morir, no me quiero, no me quiero morir yo bueno, esta es la tercera parte, vale chavales, la tercera parte espero que guste este vídeo, porque es lo único que voy a subir en todo el día no, bueno, todo el día no, que no hay un vidillo más, bueno, o sea, puede ay, 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 quemo, quemo, a ver, esto es muy fácil, vale, esto es muy fácil, mira, 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 te quedas loco, 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 me quedo, me quedo yo loco venga, aquí tardé mucho en hacérmelo, no sé por qué, pero tardé como cuatro minutos, bueno, para mí hizo mucho, vale ahí está ay, que me, ay, que me caí duro ahhh, según otras veces, como si las de이다 creo que se he metido ahhh, ahhh, que me quebo, que me quebo, ahhh, ya está Venga, vamos Lo siento porque ya me he caído un ratillo Pero es que estaba cogiendo Uy, uy, que porro Soy demasiado, soy demasiado Pro para este mundo Es que soy demasiado Soy demasiado pro Y yo pa' este Y yo pa' este mundo Soy muy pro Y yo pa' este mundo Soy muy pro Un bello mundo Voy a esperar a mi amigo Estoy Venga, este es el final Creo que va a ser el final Esto ya No No Venga Venga Vamos 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 Me voy a coger el amarillo Bien Como me encanta este final Esto es lo que no me gusta Chao Bueno chicos Esto es el final del video Espero que os haya gustado Si no os haya gustado Pues no os deis un dislike ¿Vale? Pues si que hemos tardado poco ¿No? ¿Dónde está mi amigo? Mi amigo Mi amigo Ya te voy a parar ya ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está? Voy a enviar esto por aquí ¿Sí no? No, no, no Mi amigo se vio Pero no lo ve Oh, Mr. Menil No, no, no Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, denle un like, comentar y suscribiros por favor Venga a querer así, es muy gratis, vale, venga, espero que les haya gustado este video Uy, tengo una espada Uy, algo con dos muelles Mmm, algo No 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 Gracias.